Hola a todos, soy Selena. El día de hoy les presento cómo llegar a mi tienda si usted baja el metro en La Cunilla. Vámonos. Aquí esta calle es Eje 1. Sigamos en calle Eje 1 y muy pronto encontrar la esquina con Argentina. Mire, aquí llegamos esquina con Argentina. Ahorita estamos en la esquina de calle Eje 1 y Argentina. Y ahorita vamos a llegar con Argentina. Vámonos. Seguimos con calle Argentina. Creo que con camino unos 5 o 7 minutos. El día de hoy es Maltes, por eso la calle es vacía. Pero si ustedes vienen a mi tienda en otros días, tal vez se están llenando. Pero no se preocupen, es la misma calle. Por allí, mira, ahorita hay unos edificios de coro amarillo. Sigamos camino. Ahorita estamos en esquina y esta calle es Argentina y esta calle es apartado. Y ahorita tomamos izquierda, a este lado. Ahorita estamos en calle apartado. Entonces buscamos apartado 24. También es un edificio de coro amarillo o coro naranja. Mire, ya llegamos. Mire, aquí es un edificio de coro naranja. Y hay letras que apartado 24. Hola, cuando usted llega aquí, mire, apartado 24. Ahorita aquí está entrada. Y mi tienda está en piso, mesaline. Entonces, vamos a subir las escaleras. Vámonos. Cuando entrar en la plaza, mire, aquí están las escaleras. Y vamos a subir estas escaleras. Vámonos. Hola. Ahorita estoy subiendo las escaleras. Y cuando lo sube, muy pronto. Ya ve mi tienda. Cuando subí las escaleras, mire, hay una tienda con mi perfil Corona Morada M12. Aquí estamos Selena Fashion. Hola a todos. Ahorita ya llegamos a mi tienda muy rápido, ¿verdad? Aquí estamos Selena Fashion. Aquí te espero.